Conversamos con directivos del Colegio Privado Mecenas y también con alumnos que se destacan en las asignaturas de Historia y Matemáticas. Con mucho orgullo nuevamente, queremos contarles que estamos con Agustina Rossetti y Julieta Verón, que son participantes de la Olimpiada Jurisdiccional de Historia, donde realmente se están desempeñando, haciendo brillar al colegio y quiero comentarte también que lo tenemos a Carlito Soto, un alumno también del colegio, cuyo desempeño en las Olimpiadas Matemáticas es superior, realmente él les va a contar, él ya forma parte de competiciones a nivel internacional y bueno, muchísimo orgullo, yo no puedo evitar hablar de inglés también, estamos en plena inscripción para los exámenes internacionales, pero los dejo a ellos que son los específicos de hoy. Me gustaría que te presentes nuevamente y contarnos cómo fue lo tuyo. Bueno, mi nombre es Agustina Rossetti, estoy en cuarto año, tengo 15 años y bueno, la iniciativa de las Olimpiadas de Historia surgió más que nada de la profesora, ella nos invitó y como fue algo que siempre fue fácil y me gustaba, dije bueno, voy a probar. Y empecé a leer las unidades, me empezó a interesar, me empezó a interesar, rendimos la primera unidad, salí bien y tuve la suerte de pasar junto con Julieta a las instancias ahora intercolegiales que rendimos el jueves 31 de agosto y nada, a seguir preparándonos para rendir lo mejor que podamos. ¿Y lo tuyo cómo fue? Bueno, mi nombre es Julieta Verón y comenzó más o menos también con la invitación de la profesora. Por mi parte, yo en el futuro tengo deseos de ser profesora de Historia, entonces como que ese tema me interesa muchísimo y yo ya había participado anteriormente cuando estaba en primero y ahora cuando surgió nuevamente la propuesta me emocioné mucho y volví a participar y cuando rendimos la primera unidad salí bien y bueno, acá con deseos de volver a pasar. ¿Temas especiales que hayan estudiado? Comienzan, son tres unidades diferentes. La primera es como generalizada de lo que pasó después de la revolución industrial. La segunda es puntual de lo que pasó en América Latina y la tercera es en Argentina puntualmente. Carlitos, lo tuyo, ¿en qué lugar del mundo esta vez? Hola, soy Carlos Miguel Soto del Colegio Mecenas, tengo 16 años y este año por primera vez logré participar en la Olimpiada de los países del Cono Sur. Hace tres años que llevé al entrenamiento y esta vez hice en Ecuador y por fin pude ir y obtuve una medalla de oro. Seguramente cada paso es más difícil, es un desafío cada meta nueva. Claro, hay muchas instancias y cada una tiene problemas más complicados que la anterior. Esta es una de las últimas instancias de las cuales no se pasa más y por tanto es una de las más difíciles, una de las Olimpiadas Internacional. ¿Por qué matemática? Desde muy chico ya me interesaba la matemática, antes me interesaban otras materias, pero fui cayendo en la matemática cada vez más y también por incentivo de los profesores porque yo no tenía idea que existía la Olimpiada, pero un día me trajeron la prueba y me fue bien y me gustó y de ahí seguí. ¿Cómo continúa todo esto? Ahora me voy a otro Olimpiada Internacional que es la Iberoamericana, que este año se hacen bozadas misiones.